Bueno, y vamos ya con el último finalista de esta noche. Él viene del Valle de Abdalajís, Málaga. Va a estar acompañado la guitarra también por Fernando Rodríguez. Él es Andrés Armero Cobos. Vamos a recibirlo también con un aplauso. Es frío, Dios. Buenas noches. Voy a comenzar haciendo granaína. Málaga. 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 Tira. Tira. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz No, no, no No, no, no Hace grande Cuando toca Hora no Cipresa Y brisa Desde un beso de tu boca Hasta el cielo De tu risa Dime si mi suerte Época Hora no Cipresa 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 No es suerte Niña quererte No me digas que No es suerte Solo con mirarte y verte Y al pie de sierra Le va a dar Y ella dos veces Niña quererte No es suerte No es suerte Ahora voy a hacer la caña. 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no 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 No No, 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 no, no No, no, no No, 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 no